Bueno, volvemos este jueves aquí en Ciudad Ufer y lo que había anunciado también en la apertura, ¿no? Así es. Hablamos de ciencia, ayer fue el día en que se conmemoró justamente la Ciencia y la Tecnología y vamos a hablar de lo que pasó ayer también porque la gente de investigadores y becarios del CONICET, aparte de trabajar justamente en eso, en ciencia, llevaron su reclamo y plantearon un cuadro de situación muy, muy preocupante con respecto al CONICET. Nos acompaña Macarena Fernández, ella es becaria y delegada de ATE, y Lorena Capogrossi, ella es investigadora del CONICET y también delegada de ATE. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por el gusto de tenerla. Gracias. Bueno, ayer una jornada importante en todo el país, ¿no? Me gustaría que ustedes, más allá de que estamos viendo imágenes de lo que pasaba en las calles, nos digan qué les llevó a plantear, a salir justamente con esto, a mostrarlo allí a la sociedad. Claro, era un día de festejo. Uno festeja cuando es el día de su profesión, habitualmente. ¿Había algo para se fijar? No. Nosotros y nosotras, hace cuatro años más o menos, que nos festejamos el Día de la Ciencia y el Día del Investigador y la Investigadora Científica, porque sistemáticamente sufrimos un recorte del presupuesto y una precarización de nuestras condiciones de trabajo que culminaron ayer en este proceso de organización que nos hizo mostrar e intervenir e interpelar a la sociedad con esta muestra artística, si se quiere, que fue un poco fuerte, bajo el lema de la ciencia de la luta. Sí, tal cual. Estaban velando a la ciencia. Estábamos velando a la ciencia. ¿Y por qué se da esto? ¿No se valora? ¿Cuál es el sentido del recorte? Me parece que es parte de un proyecto político que no apunta a fortalecer ciertos sectores, y esos sectores son la ciencia, la educación, la salud y el trabajo. Los números hablan a las claras de cuáles han sido los sectores más afectados a lo largo del último tiempo. Es un proyecto que aspira a fortalecer a ciertos sectores que están vinculados con los capitales internacionales, me parece. Te quiero preguntar, Macarena, porque cuando aparece esta cuestión, muchas veces quienes quieren descalificar la discusión dicen que esto tiene un contenido político y lo llevan justamente a ese terreno. Pero hablemos en números del CONICET, porque sé que ustedes hicieron encuestas inclusive sobre lo que está pasando. Bueno, pongámoslos en términos de datos a esto. Bueno, justamente hablando de esto que habla Lore, específicamente CONICET ha sufrido un montón de políticas destinadas no solo a recortar presupuestos, sino a profundizar la precarización laboral que ya tenemos. No solo la pérdida del rango de ministerio de secretaría, el recorte en los ingresos a becas doctorales y postdoctorales para formación y en los ingresos a carrera de investigación, sin ir más lejos el viernes, se dieron a conocer los ingresos a carrera de la convocatoria 2018 y de 2.500 compañeros que se presentaron entró solamente el 17%, o sea, cada cinco investigadores entró uno solo y estamos hablando de personas con 12 años de formación que quedaron por fuera del sistema científico nacional. ¿Y cuál era la progresión anterior de ingresos? En el año 2015 tuvimos 950 ingresos y ahora veníamos teniendo 450, la mitad de lo que tuvimos en el 2015. Hubo una planificación durante el gobierno anterior, encabezada por el ministro, ahora secretario Barañao, que propuso un plan que se llama Argentina Innovadora 2020 y ese plan buscaba equiparar a la Argentina con los países más desarrollados en términos científicos. Eso suponía incrementar el número de investigadores y el presupuesto en ciencia progresivamente. Y el número de investigadores se aumentaba en función al número de habitantes, que es como se hace generalmente en algunos países. Lo que pasó acá es que el número fue aumentando hasta 2015, que fue el último ingreso grande, que fueron estos 950 personas que señalan MACA y a partir de ahí hubo un descenso abrupto, tanto en presupuesto como en becas e ingresos. Y no solo eso, también redujeron las partidas presupuestarias para el funcionamiento de los institutos. Eso implica que no solo no tenemos más ingresos a carrera y tenés un montón de trabajadores que están formados por fuera, sino que los institutos no tienen a veces ni siquiera para pagar la luz y están en una prórroga permanente a ver si el mes que viene tienen luz, pueden pagar el gas. Después los subsidios de investigación, hay muchos subsidios que se otorgaron y no se pagaron, como es el caso de los PUE. Y es gente que no puede comprar los materiales para trabajar, hay proyectos y líneas de investigación totalmente paradas. Y bueno, en función de todas estas políticas que nosotros vinimos sufriendo, hicimos un relevamiento, los científicos nos estamos organizando hace rato ya, como dijo Lore, la actividad de ayer fue lo que culminó, pero venimos hace rato organizados. Y a través de la asamblea de ATECONICET y la reunión de representantes de unidades ejecutoras, que son los institutos, hicimos un relevamiento de cómo estaba impactando todo este pool de políticas de ajuste en la comunidad científica. Y los datos son abrumadores, o sea, el 70% de la comunidad respondió que tiene deficiencias en su trabajo, el 80% de los científicos hablaron de que están pensando la opción de emigrar o de cambiar de trabajo porque ya no pueden afrontar el pago desde sus propios bolsillos de materiales para trabajar. O sea, hay lugares que los chicos, los becarios están trabajando y tienen que pagar los reactivos para llevar sus experimentos, para poder recibirse de doctores, porque si no, se cierra su proyecto doctoral y no pueden avanzar. Claro, también hay que decir que todo este estudio, toda esta investigación, este trabajo, la vida que dejan, como decíamos al comienzo, es para la sociedad. Tal como hablamos recién allí con el profe Javi. Y un país que no tenga ciencia, que no tenga ese desarrollo, no puede justamente aspirar a superar la estancia que se encuentra actualmente. ¿Cuántas veces decimos cómo no se inventa una vacuna para curar esta enfermedad? En realidad, se están trabajando en una serie de cuestiones en salud, en educación, en trabajo, en lo que sea, en ambiente. Y son investigaciones de larga data y son investigaciones que a partir de estos recortes tan abruptos se cortan. Porque no puedes... Y pierden la evolución y quedan atrasados. En el caso de ellos que trabajan en el laboratorio, no puedes alimentar a los animales. O sea, a esos niveles estamos hablando. Cuando ocurrió el año pasado los recortes en educación, aparecieron allí los rectores por un lado, y toda la comunidad educativa, y también acompañó la sociedad, los estudiantes, los docentes. Y creo que eso, esa cuestión, esa poner a la gente en la calle a mostrar la problemática, permitió que las universidades puedan asegurar presupuesto y puedan mantener, si se quiere, una posibilidad de que no se deteriore tanto, podemos decir, lo para adquisitivo de sus docentes, el funcionamiento de las universidades. En el caso del CONICET, de los investigadores, ¿hay una cuestión de quienes dirigen los institutos, de empezar a involucrarse, de hacer el reclamo, de hacerlo público? ¿Cómo lo viven quienes tienen que ocupar lugares de funcionarios o autoridades? Yo creo que en estos momentos se están movilizando todos los estamentos del CONICET. Los becarios creo que siempre hemos sido como los pilares de las movilizaciones, pero ahora están participando desde los directores hasta los administrativos y el personal de apoyo, que son los otros estamentos. Y particularmente con respecto a los directores de unidades ejecutoras, mañana, no, mañana, sí, mañana 12 de abril y el sábado, se hace un plenario de directores de unidades ejecutoras, que son los institutos acá en Córdoba, en la Universidad Tecnológica Nacional, en donde se juntan, en el país hay 210 institutos en total y se juntan alrededor de 150 a discutir un plan estratégico para enfrentar esta crisis, no solo económica, sino también de autoridad que está viviendo CONICET. Así que bueno, al menos nosotros también vamos a apoyar esa actividad. Es muy importante porque además muchos de esos directores y directoras de institutos forman parte del directorio de CONICET, que es a donde se definen criterios de evaluación y determinadas políticas de ingreso, de cantidad de número de becas. Sí, tal cual. Está muy vinculado al presupuesto, no, pero bueno, es en esa instancia... Estaremos atentos a eso, vamos a estar seguramente cubriendo la actividad. Y bueno, Fer, queríamos cerrar el programa hablando con ustedes, porque decíamos un programa dedicado a la ciencia y pudimos contar lo que pasó ayer con este anuncio a nivel internacional, lo que se viene dentro del cambio climático, pero creo que eso es todo muy, está muy bueno, pero si no tenemos en cuenta lo que está pasando hoy en el país con el CONICET, me parece que la situación allí es donde realmente se toma dimensión de cuando hay una política definida para que pasen cosas así y cuando en realidad justamente se está atacando una política que venía, me parece que siendo reconocida y dando sus frutos ya, ¿no? Esto de apostar a la ciencia. Sí, tal cual. Nosotros estos días estábamos recuperando como una frase que circulaba por ahí en un aniversario a José, que era, no es cara a la ciencia, sino es cara a la ignorancia. Entonces, bueno, también pensando en qué apuesta uno cuando apuesta a un proyecto científico, un proyecto científico pensado integralmente, ¿no? Como proyecto de país que permite el desarrollo de un montón de sectores. Y que es para la sociedad, que por eso también tiene que involucrarse, que hay que defender porque nos brindan muchas soluciones. Está igual, ¿no? A veces movilizamos por muchas cosas, creo que esta es una cuestión central. Muchas gracias por la visita y las esperamos cuando cuestiones como esta y también para conocer sus investigaciones. Claro, para compartirlas y festejarlas. Justamente, porque también es bueno empezar a mostrar lo que se está haciendo allí, ¿no? Me parece que eso sería muy bueno también para esto, para que se conozca que lo que trabajamos en los institutos es para la sociedad. Claro. Nosotros también tenemos el lema que es por una ciencia al servicio del pueblo. Y no se defiende lo que no se conoce. También. Muy tal cual. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh.